Eh, jejejejejeje, ¿y qué? Pase chablari y bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry 5 Y vamos a continuar, estamos en las minas Y diréis, ¿qué haces aquí? Pues porque era el punto más cercano Donde podía generar un vehículo, en este caso un helicóptero Con el que ir a la nueva región, ¿a qué región vamos a ir? Vamos a ir a la región de Faith, ¿vale? Sí, tengo ganas, tengo ganas de ir a la región de Faith Y vamos a ir para allá, ¿vale? Tenemos aquí el río Hembane ¿Vale? Esto era Holland Valley Esto es ahora el río Hembane Y nos quedará por hacer las montañas White Tail de La región de Jacob Así que nada, vamos a ir a la primera misión La primera misión que bueno, pues la podéis ver aquí Son la cárcel del condado de Hope Y la serrería Barron, ¿vale? Entiendo que son puestos Sí, diría que son puestos Y vamos a ir a liberarlos, ¿no? De hecho creo que aquí en Holland Valley El puesto era for sale Si no me equivoco Y nada, vamos a ir para allá, ¿vale? Está a dos kilómetros Con el helicóptero vamos a llegar En un momento también tenemos a Rick De acompañante Que quizá Quizá deberíamos de cambiar de acompañante, ¿vale? Teniendo en cuenta que esto va a ser un puesto Sí Bueno, he estado aquí hablando de las minas Me importan poco las minas, la verdad No sé qué compañero voy a coger Pero Nick es para ir muy a lo bestia Si voy con Nick me van a detectar seguro, ¿vale? Entonces Creo que es mejor pillar a la tía esta del arco O incluso a la francotiradora Podríamos probar a la francotiradora En este puesto ¿Qué le pasa al helicóptero? Ah, vale, joder Vale, si voy así Ah, vale, vale, vale No, no, depende un poco del joystick Por lo que veo Vale Vamos a seguir Está un kilómetro Vale, lo tenemos aquí al lado Vamos a llegar En un momento Y Habrá que dejar esto un poco lejos, ¿no? Para que no No se detecte Vale, vamos a acercarnos un poco más Vamos a volar más bajo Vamos a volar más bajo Y Pues no sé por dónde Más o menos Vale, estáis viendo que la cárcel está allí Vale, voy a intentar volar más bajo Y sinceramente no sé a dónde llegar Vale, me extraña que no me estén detectando Aún así lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Tampoco nos vamos a acercar mucho más Yo creo que por aquí está bien Vale O sea Me da igual que no esté bien aterrizado La verdad Me importa muy poco Y No creo que haya enemigos por aquí, ¿no? Vale, pues sí Sí que hay enemigos por ahí, ¿eh? Hay un coche o hay algo Vale, está a 300 metros Si hubiese ido en coche o en un cuadro o algo Pues me habría gustado acercarme más Pero con esto tampoco me la iba a jugar Uf, casi me ven, ¿eh? Ha estado cerca pero no me han visto Aquí Por aquí podré ir sin problemas, ¿no? No me la voy a jugar, ¿vale? No me la voy a jugar a ir por el río Vaya a ser Vaya a ser que muera Y nadie quiere eso De verdad, nadie lo quiere Vale No, os queda tiempo de sobra Porque la misión lleva abierta Desde que empezó el juego, ¿eh? Sí, os queda tiempo de sobra, la verdad Bueno, vamos a hacer una cosa Dejando el cachón de a un lado Y va a ser llamar a esta mujer Yo creo A ver, es francotiradora y tal Lo que pasa es que, claro Es francotiradora Es que los tiros que pegue esta mujer Los va a detectar todo el mundo Yo creo que Jess Black No sé quién es Jess Black No sé cuándo vamos a ver a Jess Black Pero tiene toda pinta de ser muy clave Porque va con el arco Va con el arco Y eso es igual a sigilo Me conviene sigilo Porque Da más dinero Y el dinero al final Pues es algo que hace falta, ¿no? Para comprar mejores armas Mejores vehículos Mejor todo, ¿no? Vale, ya está Jess Nichols Que de momento va a ser nuestra acompañante Vale, de momento va a ser ella Porque es el Es el único ayudante que puedo pillar con sigilo Que vaya con sigilo, tío Ah, hombre, también puedo pillar Uno de los pistoleros, ¿no? Pero Los pistoleros van un poco Van un poco con la locura Estoy viendo que hay enemigos Por ahí al frente Elimina a los enemigos Vale, pero esto es una pelea ¿A que a saco o qué? No puedo ir con sigilo y tal Eh, no lo sé, la verdad No, no, esto es una guerra abierta, tío Esto es una maldita guerra abierta, chaval Esto es una maldita guerra abierta Si yo vas a ver esto ¿Me traigo? Nick Nick, vente Vale, listo, listo Venga, Nick Vente aquí a echar un humano Vente aquí a echar un humano Que aquí tienes Tienes para que pille, ¿eh? Aquí tienes para meter, Nick Bueno, por trabajo no será Por trabajo no será Hola Adiós Madre mía, pero míralos Pero míralos Nick Nick, reviéntalos Trace y Lader Nuevo personaje encontrado Pum Todos muertos ¿O no? ¿Qué deberías hacer ahora? Pues a este no lo mates Que lo voy a matar yo ¿Sabes? De hecho son cuatro Tampoco vamos a... Tampoco vamos a recurrir a... Vale, pues yo pensaba Que esto iba a ser un puesto Y de puesto Estaba viendo que tiene poco El puesto tiene muy poco Hombre ¿Qué tal el sheriff? Novato Súbete a ese muro Vale Vamos para arriba No sé quién es esta Pero está aquí de donde Defiende la puerta Vale Vale Defiende la puerta Supongo Vamos a disparar, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué escondernos? Vamos a apuntar a este hombre Que ataque Que ataque Que sepan aquí Que tenemos apoyo medio Vale Para esos de ahí De la furgoneta Vendría bien que los reventase No veo a nadie Vale Yo no he escondido Estoy por salir a la silla Aunque no vea a nadie Que por lo menos me los marque Vale Este hombre ataca Aunque yo no le diga nada ¿No? Espero que sí Vale Por aquí hay munición En cosas Vale, bien, bien Va a venir más, ¿verdad? Va a venir más De lo que no sé es cuándo Ni por dónde Hostia, es que están viniendo por aquí Pero bueno Por eso que es ¿Y algo para dónde? ¿De atrás? Pero ¿Pero qué dices, tío? Pensaba Pensaba que eran Hostia, tío Pensaba que eran ¿Qué me está dando? Déjate de tonterías, tío Que los voy a revivir Que los he matado sin querer Imbécil Vaya tela, chaval Pensaba que eran enemigos, tío Me había abarcado como enemigos, ¿no? Claro A lo mejor es que al disparar allí Al que se había colado Le he dado también al Al aliado Y por eso a lo mejor Se les ha ido un poco A la mano Hostias Como meten, ¿no? Meten, meten bien ¿Eh? Meten bien A ver si ni que he echado una manilla Y a mí me vendría Perfecto un lanzacohetes Tío, no hay ninguno por aquí No parece que haya ninguno por aquí Vale, sí Es un día precioso para bombardear Pero No te veo No te veo de bombardear, creo Pues, tío Se cuelan aquí como Como si nada, ¿eh? Se cuelan aquí como si nada, tío Pero, tío, me están matando ¿Pero queréis dejar de matarme, tío? ¿Imbéciles? Soy imbéciles, de verdad ¿Por qué me estaba disparando esa? Es que de verdad, tío ¿Queréis dejar de matarme ya? ¿Queréis dejar de matarme ya, tío? Te voy a matar y te voy a revivir A ver si así se te quita la tontería Me van a matar Me van a matar ¿Pero son tontos o qué? Son tontos, tío Son tontos, de verdad Me están matando Los propios aliados ¿Quién me está tirando? ¿Qué es eso que está explotando ahí? Es que no sé si me va a revivir alguien Me estoy aferrando a la vida Pero me va a revivir alguien O me voy a quedar aquí muerto para siempre No, creo que me voy a rendir Porque ¿Quién me va a revivir? Si es que Nick está por ahí No, no puedo cambiar de compañero No voy a cambiar de compañero Para que me revivan He muerto Porque me han matado los aliados Porque Es que se meten en medio Es que se meten en medio, tío Se meten en medio Y acaban muertos Acaban muy muertos Hostia, si esto es otra pantalla de carga Hombre, se agradece La caída se cierne sobre nosotros Y la cosecha ha empezado Pero no hay nada que temer Faith, sí Pues muy bien Otra vez Desde el principio Desde el principio Es que es muy difícil Es que, a ver No es complicado esto Esto no es complicado Lo que pasa es que, claro Te matan tus aliados Y ya, pues entonces Empiezas a tener problemas Pero no Si no, la verdad Es que es algo sencillo Vale, de hecho estoy por esconderme Y que no me hagan nada ¿Cómo lo veis? Vale, que ataque allí ¿No ha muerto ese? Debería Vale, que él se va a morir Y aquí hay otro ¿Dónde se mete? Bueno, se mete por allí Me va a subir, tío Suben con mucha facilidad Por aquí, ¿no? Vale Eh, claro Es que, tío Yo creo que afecta también bastante El tema de las vestimentas, ¿no? Porque os Los tíos Estos van bastante iguales todos, ¿no? Pero Molesta un poco Molesta un poco Molesta un poco Porque no se distingue con claridad ¿No? Quienes son aliados Y quienes son enemigos ¿Quién está disparando ahí? No sé quién está disparando ahí, la verdad Mira allí Lo ha montado Lo ha montado de solo, ¿eh? Yo creo que no Creo no haberle marcado, ¿no? Vamos a ver Vale, voy a marcar a esta gente Para saber Que son aliados Eh A la oeste, oeste Que, que, que Claro, es el oeste Oeste es este, ¿no? Vale, es que hay que proteger Toda la muralla entera, ¿no? Por lo que a ver Vale, aquí Sabéis lo que va a pasar, ¿no? Eso va a pasar Eso va a pasar ¿Veis? Por eso quería lanzar coletes Tío, el lanzar coletes Este que he encontrado Pues ha sido la hostia Vale, voy a marcar Voy a marcar a los enemigos Vale ¿Hacia quién van? ¿Cómo que han entrado? Sí, 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 sí Han entrado Vale, vale, vale Pero igual que han entrado Pueden morir, ¿no? Vale, joder Que se estaba moviendo Y no le daba, tío Vale, voy a intentar Pillar las flechas Por aquí que tenía Vale Tío, es que Si se dan toda la vuelta aquí Pues Pues dime tú ¿Qué quieres que haga? Para abajo Pero, tío Pero cuando son Pero, ¿cómo voy a detener Ese camión? ¿Y esta gente qué? ¿Mueren? ¿No se ojo morir o qué? Vale Vamos a ir reviviéndonos Entre los otros Y no he defendido La puerta, pero a ver Vale, creo que es algo Que tenía que pasar, ¿no? Creo que es algo Que tenía que pasar A mí cuando me están poniendo esto Yo creo que es algo Que tenía que pasar, ¿eh? Si no se está poniendo Otro objetivo A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor se podía cumplir Pero Yo creo que no, vaya Vale Dos menos Y queda uno Queda uno Que viene por este lado Por este lado Que es por donde se han estado Colando todo el rato Fuera Adiós Elimina los enemigos restantes ¿Dónde están? ¿Dónde están los enemigos restantes? Allí hay uno Estos Estos que van chetados, tío Eh Le he fallado, eh Le he fallado a los tiros Toma, a ese le he metido la cabeza, creo Vale, yo diría que ha caído ¡No! Este me ha dado A ver, me voy a ir Y le voy a pegar un Poetazo bueno Bueno, espérate Es que si le meto un poetazo Vale Voy a hacerle una eliminación Mientras mata al otro Vale Vale Lo ha matado ahí con la escopeta Vale Vale Carce del condado de Hou Completado Sí Y esta mujer muerta Me encanta Rojas Hay un soldador dentro Futi fue el último que lo usó Búscalo Vosotros conmigo A recoger chatarra Si hay que quitar las puertas de algunas celdas Adelante Manos a la obra No queda mucho tiempo ¿Algún problema? No Unos santitos escalaron el muro Pero les dimos Puerta No es grave Te pondrás bien Solo manténlo apretado Sabes El año pasado iba a jubilarme Temía que fuera un tostón Oye ¿Nos presentas o seguimos con esta situación incómoda de cojones? Esa boca Vete a la mierda Virgil Hoy no Te lo repito Una mente vulgar es señal de... ¿No llevas tu chapa? No No la llevo Quiero un informe de bajas Pero si somos pumas Yo diría que no Mira, yo llevo esta chapa El sheriff lleva esta chapa Esta persona... Perdona, ¿a quién es? Es uno de mis agentes Pensé que habían secuestrado a tus agentes A este no Ha estado dando caña a la puerta del Edén ¿En serio? Pues espero que vengas a ayudar Aquí no queremos gorrones Trashy en el fondo no es tan borde Pero tiene toda la razón Aquí hay mucho que hacer Pregunta por ahí Qué bien que hayas vuelto De verdad, ¿no me vas a poner eso? Está bien Sí Lo mejor que puedes hacer... Es irte, de verdad Vaya tela con este hombre Bueno No vamos a hacer ninguna visión más Pero sí que vamos a echarle un ojo A lo que hay por aquí, ¿vale? Vale, visión completada Más 900 Puntos de resistencia ¿Cuántos son? Son los mismos que... Que para John Sí, son 13.000 13.000 Y supongo que aquí... Ah, pues no Pues aquí son 10.000 Pensaba que iban a ser otros 13.000 Pero no Vale, pues parece que es la región más corta Esta de Jacob Al menos por los puntos de resistencia Igual después las misiones son las Hostia, no lo sé Vale, pues bueno Aquí vemos el complejo de la secta Que de momento Pues hemos derrotado a John Ya lo sabéis Y nos quedan dos Nos quedan dos Dos que iremos Reventando poco a poco Vamos a ir No sé Vamos a ir investigando por aquí un poco A ver qué podemos Ah, aquí podemos coger algo Está diciendo para coger Pero no sé lo que es A ver He entrado y me decía coger algo Me daba la opción de coger algo Pero no lo encuentro Aquí Aquí hay algo para leer Eh... Vale, cuaderno del veterinario No me importa mucho Aquí hay un microscopio Pues vale ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué hay tantos microscopios aquí? Buena pregunta Vale, aquí puedo coger Vale, joder El dinero ese que había encima de Del sofá Madre mía Vale, tenemos aquí a Olivia Edwards Soldado No me interesa un soldado Esto está bloqueado Vaya Pues nada Pero está bloqueado Pues nada Pues paso Pues paso, ¿no? Aquí no hay nada para coger No parece Ni para saquear Vale, aquí puedo saquear este cofre Molotón y munición de fusil Vale Ni tan mal Aquí tenemos al Serif ¿Puedo hablar con él? No voy a hacerlo Y esto está bloqueado Vale, pues si esto está bloqueado Tendré que hablar con el Serif Y tengo que decir que estoy grabando este vídeo Después del anterior No tenía pensado grabar más Pero... Pero es que no me dejan de guardar, tío Es que no me dejan de guardar partida Y es como... Vale, pues entonces tendremos que seguir un poco Vamos a hablar con el Serif Te voy a engañar Pensaba que no te volvería a ver Tras el accidente recuerdo Recuerdo niebla Andar por un campo Y luego verla Tú también la has visto ¿No es verdad, novato? Diga lo que diga Lo que prometa Es mentira Aléjate de ella O terminarás igual que en Marshall El gozo Te hace olvidar Te hace sentir libre Solo quieres quedarte así para siempre Pero nada de eso es real Si Virgil y Tracy no me hubiesen encontrado Seguiría allí Nadando en un mar de gozo Prisionero dentro de mi propia cabeza Me salvaron la vida Esos pumas Son buena gente Pero están pendiendo de un hilo Tenemos que ayudarlos Si no lo hacemos nosotros Nadie lo hará Ah, y otra cosa Teníamos un médico Bueno, un veterinario Pero hace lo que puede Hace un par de horas que ha desaparecido No sé ni cómo ni por qué Estate pendiente por si lo ves, ¿vale? Vale Podemos abrir el mapa Y creo que ya podemos hacer Cosas Eh... Vale, bueno No lo tengo tan claro Tenemos aquí como Personaje de misión Bueno, tenemos al de serie Que parece que nos daría una misión Tenemos por ahí a 5 metros a uno Y a 38 tenemos allí a otro Vale, pues eh... Vale Vale, 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 vale Eh... Podemos forzar esto, sí Nos ahorramos los explosivos y tal Yo creo que viene bastante bien Y tenemos aquí algo más Vamos a coger todo lo que haya Y... Vale No sé si habrá algo más por aquí Para robar Para forzar Para coger Eh... No, no, no Hay un momento Ahí hay una nota Pero está este hombro en medio Seguramente no voy a poder leerla Y aquí, hola Aquí Pues no sé si será Faith o qué En fin Eh... Lo vamos a dejar por aquí Vale Lo que voy a hacer va a ser Meter esto en el... En el vídeo Voy a meter esto seguramente En el episodio anterior Y así terminamos con esto, ¿no? Porque... Bueno, porque sí Te han bendecido Madre mía, me han bendecido Voy a parar aquí Porque no quiero saber qué es eso No quiero saber qué es eso No, no quiero saberlo No quiero saberlo Voy a coger este dinero de aquí Que está aquí, pues Muy, muy gratuito Me habla esta mujer Paso de esta mujer Y como digo Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós